Digo, me imagino deben de ser muchísimos, pero a lo largo de tu carrera, ¿quiénes han sido como tus influencias más grandes en la batería? Híjole, te lo voy a comentar de manera muy sencilla. Sí, justo, porque deben de ser muchísimas, ¿no? Sí, muchísimas. El baterista de Simple Minds, que era una banda ochentera, que de hecho no hay tanto de Simple Minds, pero digamos que los hits de Simple Minds, ese fue como mi introducción al group. Yo oí ese tipo, un moreno, y dije, ¿cómo le pega este tipo? ¿Cómo suena esta cosa que es como un reloj, como un motor, como una sensación me produjo que la verdad yo quería imitar? En algún momento de mi vida yo digo, yo quiero imitar eso. Luego, este, el baterista de Hit, una banda argentina, que también tampoco oí tantísimo, pero digamos los hits, ahora sí que los hits de Hit. Sí, claro, claro, claro. Sí, me cautivaron así, dije, ¿qué tipo cómo le pega? Este, por ahí Stuart Copeland también, un poquitín, luego Manu Caché, ya cuando estaba ya más grandote. Yo, este, pues John Bonham también, como por una tradición, nunca estuve tan ligado a él, pero le gustaba mucho a Alfonso. Lo que le gustaba a Alfonso, me gustaba a mí. Era una cosa como que, porque le gustaba a él, me gustaba a mí. Sí, de hecho en Alfonso se siente muchísimo la influencia de John Bonham, pero brutal. Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Alfonso tiene algo muy padre, que es que tiene un lenguaje propio, ¿no? Digo, desarrollado obviamente de toda una, pues una estela de información que uno va adquiriendo. Y yo creo que John Bonham era una de sus, este, influencias más claras, ¿no? Pero este, a John Bonham por ahí me gustaba mucho. Steve Janssen, que era el baterista de Japán. ¿Por ahí te gusta Japán? La verdad, no los conozco mucho, pero de Steve Janssen también me habló Alfonso, justo. A mí es loco. Pero claro, lo que le gustaba a él, me gustaba a mí. Por ahí había otro que se llamaba Jerry Marota, creo, que tocaba con Peter Gabriel, en el disco este donde Peter Gabriel dijo que no había que tocar platillos. Órale, no, y Peter Gabriel trae los bateristas donde no hay platillos. Donde no hay platillos, y entonces el tipo se las arregla y se las ingenia, y hace una, pues una, una sopa ahí sin platillos que es genial, genial. Y de hecho es uno de los discos más, este, pues más concurridos, por decirlo de alguna manera, de Peter Gabriel. No, y Peter Gabriel es como el rey de los toms, ¿no? Y bueno, los tambores vienen de sus bateristas. Sí, 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 exacto, en sus discos. Sí, sí, sí. Y este, y en fin, viene por ahí Gabriel Curi, que era un baterista mexicano. De fobia, ¿no? De fobia, hermano. El primer bataco de fobia, sí. Que me tocó verlo en vivo, así, en cerquita. Yo todavía no me subía bien a la bataca. Y yo dije, qué velocidad, qué tipo, qué agilidad, qué cosa tan mágica está produciendo este tipo. Maravilloso, Gabriel Curi. Y luego nos hicimos cercanos, él y yo. Y Gabriel ahorita ya se dedica a su galería, al 100, ¿no? La verdad no sé mucho de la vida de Gabriel, solo sé que es pintor y le va muy bien y vive en Inglaterra, creo. Y este, y le fue increíble como, como, como pintor, ¿no? Pero dejó una gran aportación en fobia y en la música, ¿no? O sea, parte de todo. Sí, increíble, ¿no? A mí fobia es de las bandas mexicanas que más, más respeto, la verdad.